Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 55 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Eugenia ataca vos y sabe que María Fernández es amiga de Dolores, que en realidad es Hanna. Curro se vuelca con ella para tratar de que se comporte y que no la lleven al sanatorio. Ella le habla por primera vez de Dolores, lo que hace que el muchacho se haga preguntas. Hanna, por su parte, se arrepiente de haber besado a Manuel mientras dormía en la biblioteca. Se siente mal por intentar frenarle siempre y ahora él tampoco se ha enterado del beso. El joven heredero recibe un regalo de Jimena, que se esmera por conquistarle poco a poco. Leonor, por otro lado, sigue muy triste encerrada en sus aposentos y Mauro siente la tentación de zanjar lo ocurrido y volver con ella. Todos están muy preocupados por la joven, desde Curro hasta Catalina, que no entienden que ha podido pasarle. La hija de los marqueses encuentra desahogo escribiendo cartas a su prima Martina. En cuanto al varón, pronto se entera por boca de Teresa de que Doña Pía y Rómulo están haciendo lo imposible por alejarle de la doncella. Cuando va a pedirle explicaciones al mayordomo, éste le amenaza con algo que no esperaba. Lo que yo sé de usted bastaría para hacerle entrar en prisión, le dice. Y mientras tanto, el fugitivo Miguel decide salir de su escondite en el palacio para no meter en más problemas a sus amigos. María acude a él directamente para tratar de averiguar exactamente en qué anda metido su novio. Además, en cocinas, el enfado entre Simona y López sube cada vez más de tono, pues la cocinera considera que el chaval no está centrado en su trabajo. Finalmente, Pía se ve obligada a intervenir para evitar una crisis entre sus trabajadores.